En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar a una mujer, quien se deshace de seis perritos sin ningún remordimiento en menos de 15 segundos, arrojándolos al interior de una casa en Gómez Palacio, Durango. En las imágenes se ve como la mujer, quien lleva una bolsa de mandado, se detiene en frente de la reja de una casa y de inmediato empieza a tirar perrito por perrito sin ningún cuidado o remordimiento, sin saber que es grabada por una cámara de seguridad, los cachorros van cayendo al frío suelo, algunos encima de otros y los demás contra el piso. El Código Penal de Durango dicta prisión y multa a quien intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal doméstico adiestrado. Las sanciones van de tres meses hasta un año de prisión y hasta 100 días de multa si el animal sobrevive, y de dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días de multa si el animal muere. Si conoces a la mujer del video, denúnciala ante las autoridades correspondientes. Los animales son seres vivos, si se tienen mascotas es mejor esterilizarlas y evitar este tipo de acciones.